Preste muchísima atención. Señora, si usted experimenta de vez en cuando hinchazón abdominal, cólicos, estreñimiento, dispepsia, tal vez podría ser señal de alerta. Tome nota, señora, porque hoy le daremos algunos consejos para prevenir y contrarrestar los efectos de la diverticulosis. Vamos a aprender qué cosa es esto. Llegó el momento de buscar a nuestra asistente y para eso necesitamos a nuestra señorita enfermera, Elena. Adelante, Elena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ayúdanos, por favor. A ver, Helenita, vamos a buscar a nuestra asistente del día. Adelante, por favor. Veamos. Sale nuestra ruleta. 94. ¿Quién está en el número 94? Me acompaña, por favor. ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Gloria. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Perdón por ahí. A ver, vamos a ver. Venga por acá, por favor. Emocionada de estar aquí con usted. Muchas gracias. Y aprendida, ¿no? Emocionados nosotros también porque acá vamos a tratar de explicarle a nuestros amigos en casa y acá en nuestro público qué cosa es la diverticulosis. ¿De acuerdo? ¿Has oído hablar alguna vez de la diverticulosis? No. Hay dos condiciones importantísimas. La diverticulosis es un efecto que produce en nosotros mala alimentación y una mala digestión. Vamos a conocer lo que es un colon con diverticulosis. ¿Me voy a hacer un experimento, doctor? Por favor, lo hacemos. Muchas gracias. A ver, Gloria. Vamos a investigar un colon real, ¿de acuerdo? Y tenemos acá, gracias a la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, un espécimen de anatomía ya preparado y lo tenemos acá. Este es un pedacito de un colon teóricamente normal. Es real, ¿no? Exactamente. Acá hay un orificio. ¿Ves el orificio? Sí, claro. Y ese orificio contiene, tiene acá hasta materia fecal, mira. ¡Wow! ¿Ves el orificio cómo se va formando? Eso, ahí. Eso es un divertículo que está ocupado por materia fecal dura, que se le denomina fecalito, ¿de acuerdo? Y esos son huequitos que tenemos a lo largo del colon, producto de que se ha vencido la pared del colon. Para verlo mejor, en una persona viva tenemos una animación en la cual tenemos una endoscopía colónica, también llamada colonoscopía. Es el examen que se hace para el estudio. Absolutamente, importantísimo. ¿Quién es de los guantes, por favor, para no contaminar otra cosita? ¿Y cada cuánto tiempo se debe hacer ese examen? Lo vamos a conversar enseguida, pero todas las personas mayores de 50 años deben tenerlo. Vamos a mirar. Un video real de una colonoscopía, ¿de acuerdo? Muy bien. Adelante, señor director. Claramente se ven esos orificios que no deberían estar. Toda la mucosa debería ser así, plana, lisa. Pero si ustedes ven, adelante, señor. Vamos a mirar un poquito más cómo se ven estos orificios que van a quedar. Para ahí, por favor, mire. Acá hay uno desocupado, desocupado. Y acá tenemos un divertículo ocupado por materia fecal. El enfermo. No necesariamente. Simplemente está ocupado. Cuando esto se impacta, cuando comienza a erosionar la pared, podría venir hasta una perforación. Es decir, se conecta el intestino, se perfora un poquito, por ahí salen de posiciones y eso produce la diverticulitis o enfermedad diverticular. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, miren ustedes esta imagen. Un colon repleto de divertículos, defectos de la pared del colon, que se ha vencido por algunas circunstancias que vamos a ver ahora. Y en este caso tenemos la diverticulosis. Y mire el color rosadito que tiene. Este es un color normal. Cuando hay una impactación fecal dentro de los divertículos, cambia la coloración. Se vuelve pálida, pierde irrigación, se puede perforar. Y esto nos lleva a la diverticulitis. ¿Está claro? Vamos a ver. Hay factores de riesgo. Acompáñame, por favor. Puedes pasar por acá. En el siguiente bloque siga aprendiendo cómo evitar la diverticulosis. Antes se decía que, por ejemplo, hasta las pepitas del tomate podrían hacer daño. Ahora está comprobado que eso no es así. Esto es Doctor TV. El primero, principal, primordial, importantísimo, el estreñimiento. La persona estreñida tiene mucho más presión en este nivel, acá. Entonces, las paredes del colon están empujando hacia afuera, creando estas bolsitas. Entonces, el estreñimiento, primera causa de tener enfermedad diverticular o presencia de divertículos, llamada diverticulosis. La edad es el segundo factor, porque con el tiempo se van gastando las paredes del colon. Por lo tanto, van perdiendo esa fuerza, se pierde un poquito la elasticidad y ¡plop! salió un globito. Sedentarismo. Falta de ejercicio, el hecho de estar sentado todo el día, solamente comer, echarse y dormir. Muy malo, porque esto lo que hace es retener deposiciones en todo el marco colónico, causando aumento de la presión acá adentro y produciendo estas bolsitas. Luego tenemos la obesidad, que generalmente viene con trastornos de la alimentación. Como que uno come de todo y no deja el buen trabajo del colon para que progrese los alimentos adecuadamente. Y por último, una mala alimentación relacionada con la obesidad. Estos son los factores de riesgo para que uno pueda tener mayor cantidad de divertículos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funcionaría un órgano en buen estado, bien alimentado y por qué la fibra es tan importante para poder sacar estas deposiciones que se van quedando ahí. ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor. Ahora, necesitamos cierta protección para hacer esto. Elenita, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Bienvenida. Los ponemos en los anteojitos. Tú también, por favor, Elena, porque acá lo que vamos a hacer es un experimento. Muy bien. Nosotros tenemos esto. Me voy a colocar unos guantecitos acá para la protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno come fibra? La fibra arrastra algunas heces que están puestas en el colon y que deberían salir junto con las deposiciones. Entonces, al comer fibra, lo que sucede, vamos a apartarnos un poquito porque esto puede salir un poco fuerte, vamos a mirar. Y acá viene, uno, dos, tres. Eso es lo que pasa. Amigos, esto es lo que hace la fibra. Esto es lo que hace la fibra. Remueve de nuestro propio intestino todo esto que es lo que se va quedando constantemente ahí. Se va quedando, se va quedando y finalmente esto va a seguir progresando y va a sacar, va a limpiar de nuestro colon esas deposiciones que van quedando. Y para saber cuánta fibra necesitamos por día, tenemos acá en nuestra maquinita, en nuestro video, una imagen muy especial que nos va a decir qué cantidad de fibra necesitamos. Muchas gracias, señorita. Nos sacamos los anteojos, por favor. Eso. Y vamos a nuestra pantalla. Adelante, señor director. Vamos a ver. Entonces, 25 de gramos de fibra al día es lo que uno debe comer para prevenir la formación de estos divertículos. Seguimos, por favor. Adelante. Comer cereales integrales, 10 gramos aproximadamente, brócoli, media taza de brócoli equivalente a 5 gramos, una manzana equivalente a 4 gramos de fibra y finalmente media taza de garbanzos, lentejas, frejoles, pueden ayudar a que nosotros tengamos un mejor tránsito intestinal. Adelante. La siguiente que tenemos. Y para prevenir la diverticulosis, acá viene el tema que estaba diciendo. Adelante, por favor. Nueces. Antes se decía que, por ejemplo, hasta las pepitas del tomate podrían hacer daño. Ahora está comprobado que eso no es así. Al contrario, ayuda a formar una mucho mejor materia fecal. Ok. Lo siguiente. Semillas de girasol. Todo ese tipo de semillas nos ayudan a formar una buena materia fecal. Y por último, tenemos más acá. Claro, popcorn. Imagínese. Que comemos todos, ¿no? Comemos todos. Y además eso ayuda también a barrer. Hay que saber incluso limitar algunos alimentos. Que producen constipación y estreñimiento. Comedida siempre. Exactamente. Y acá los tenemos. De hecho, las carnes rojas producen estreñimiento. Si uno en la noche come carne, al día siguiente usted misma se va a dar cuenta, señora, que tiene cierta dificultad para hacer sus deposiciones. Porque la carne tiene una fibra que no es fácilmente digerible. ¿De acuerdo? Embutidos vendrían a ser otra de las cosas que no se estreñen. Porque tienen aditivos. Tienen además varias cosas ahí que influyen en nuestro movimiento intestinal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, amigos. Hemos aprendido un poquito lo que es diverticulitis y diverticulosis. Prevenga la diverticulosis. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Muy amable. Nosotros regresamos enseguida. Mil gracias.